No tengo lugar, no tengo paisaje Y menos tengo patria Con mis dedos hago el fuego Y mi corazón te canta Las cuerdas del corazón lloran No tengo lugar Y no tengo paisaje Y menos tengo patria Con mis dedos hago el fuego Y mi corazón te canta Las cuerdas del corazón lloran Nací en Alamón Nací en Alamón No tengo lugar Yo no tengo paisaje Y menos tengo patria Nací en Alamón Nací en Alamón Yo no tengo lugar Y no tengo paisaje Y menos tengo patria Nací en Alamón Yo no tengo patria Y no tengo patria Yo no tengo patria No tengo patria Más aquí Yo no tengo geld Gracias por ver el video